¡Tauro! Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita, suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. ¿Cómo va todo contigo? Espero que bastante bien. Vamos ahora, parate, ahí va, ahí va. Eso. Vamos a empezar primero que todo con los mensajes de los arcángeles para ti. Recuerda que esta lectura es válida en el momento en que la lectura te llegue. Tienes al arcángel Rafael, tienes al arcángel Miguel y también para esta semana tienes al arcángel Miguel nuevamente. Cada una de estas cartas de arcángeles representa una carta también del tarot. Y el primero que te sale es el arcángel Rafael representando la carta de la reina de copas. Aquí estamos hablando de mucho entendimiento, de mucho amor, de mucha compasión e incluso también un periodo para ti de altas sensaciones psíquicas. Por decirlo de esa manera. Que escuches a tu corazón y que escuches a tu intuición. Eso va a ser lo más importante para ti durante este periodo. Que vas a estar teniendo, Tauro, un gran amor por tu familia, un gran amor por tu casa, por tu hogar, por lo que tú denomines familia. Eso, pues, depende de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tú determinas familia? Para un grupo puede ser tu grupo de amistades. Esos son tu gente, tu familia, tus hermanos. Para otros pueden ser, literalmente, las personas con quienes estás conectado por medio de, pues, sangre, nacimiento, como tú lo denomines. Lo principal que saco con esta carta para ti es que es muy importante que prestes atención a tu intuición, a esas señales que puedas estar recibiendo. O a esos sentimientos así que están como dentro de ti que te dicen, ah, esto está bien o mejor toma otro camino. Tienes que estar muy atento a eso porque vas a estar altamente sensible a la energía psíquica y a los mensajes que puedes, que quiere enviarte Dios o el universo a tu vida. El arcángel Miguel, que te ha salido dos veces, te ha salido con el sota de espadas y también el caballero de espadas. ¿Te habla el sota de espadas acá? De nuevos cambios, nuevos caminos que vienen para ti, que tú tienes lo necesario para poder triunfar, que no dudes de ti. Y es va a ser importante también que revises documentos, contratos, muy detalladamente, porque pueden estar viniendo oportunidades a ti que tienes que tener todos los detalles claros de lo que va a estar sucediendo contigo, Tauro. Así es que asegúrate de revisar bien los documentos, de creer mucho en tu intuición. Eso es fuerte para ti, la percepción que tengas también y muy analítico. Y luego también con esta carta una fuerza que vas a estar teniendo. Una fuerza y también es, me vino la palabra dirección a la mente. Así que para algunos de ustedes esto puede indicarte de que tienes claridad en la dirección que estás buscando en tu camino. Para otros puede ser que vas a ser bien directo también. Bien, pues me vino esa frase, fue lo que colocaron en mi mente en estos instantes. La carta del caballero de espadas, el arcángel Miguel también aquí, te habla de que es el momento para tomar decisiones rápidas sin titubear. O sea, yo siempre te recomiendo, como te lo dice también aquí la carta, de tomar las cosas con calma, nunca tomas una decisión de apuro. Pero aquí parece que tú tienes que tomar decisiones durante este periodo de tiempo, periodo de tiempo en que esta lectura llegue a ti, rápidas. Pero yo creo fuertemente en que la experiencia de vida que hayas tenido, o las lecciones que hayas tenido de parte de otras personas en tu vida, te van a ayudar a que puedas tomar la decisión correcta. Siempre en base a lógica, o a qué es lo más objetivo. No te dejes llevar por tus emociones. Eso es el mensaje principal para ti durante este periodo de tiempo. Porque con esto veo que viene algo muy bueno para tu vida. Pero va a ser como que, ok, ¿qué decides? ¿Qué quieres hacer? Cuéntanos. Pero tienes que tomar entonces esa decisión clara. Y mira, cuando vi esta carta y vi esta parte que dice de cambios repentinos. ¿Recuerdas que te hablé acerca de dirección? Es como si fueses en este camino y de repente, pup, la vida te toma por otro, te lleva hacia otro rumbo, hacia otro camino. Y eso puede ser algo que no tenías en tus planes, Tauro. Pero va a ser algo muy bueno. Déjame ver cómo está tu mente, tu corazón y tus bloqueos también. ¿Qué bloqueo puedes estar teniendo? ¿Qué necesites trabajar? Y quiero invitarte a algo muy especial que voy a estar haciendo el 29 de septiembre. Voy a estar haciendo un directo muy especial. Algo distinto a lo que he hecho anteriormente en mis directos. Quiero invitarte a pedir tu apoyo para que estés en sintonía. Muy pronto voy a estar publicando la hora. Voy a estarlo publicando aquí en mi cuenta de YouTube, igualmente en las redes sociales. Mira, en la mente tienes la carta de la transigencia. En el corazón tienes la carta de vidas pasadas. Y ahora vamos a ver tu bloqueo. La carta de la transigencia en la mente. El mensaje que yo recibo con esta carta es de que para algunos de ustedes, Tauro, estás como en competencia. Para algunos de ustedes esto puede ser una competencia contigo mismo. Una competencia interna. Y si es así, siento que es incluso hasta mucho más complicada esta competencia por la cual tú puedes estar pasando que si fuese con otra persona. Porque es como compitas contigo mismo. Como compitas contigo misma. Como estableces cuál es la cima o cuál es el punto de haber llegado. Veo también una energía de perfeccionismo para algunos de ustedes. De tratar de llegar a ese nivel de perfeccionismo. Y tal vez eso pueda ser parte de lo que no te está permitiendo enfocarte en ciertas cosas. Y si esto es una competencia con personas externas, amistades, familiares, compañeros de trabajo, entonces hay que tener mucho cuidado de qué estás dispuesto o qué estás dispuesta a sacrificar por estas metas, por estos objetivos para lograr esto. Para algunos de ustedes, tengo que serles sinceros, esto podría incluso estar representando de un distanciamiento con algunas personas familiares o amistades. Para otros puede ser que estás pensando en reconciliarte con unas amistades, familiares, con quienes, compañeros de trabajo, con quien tuviste algún tipo de choque anteriormente. Pues también puede aplicar de esa manera para algunos de ustedes. En tu corazón tienes la carta de las vidas pasadas. Y esto puede hablarte acerca de un ciclo que se está repitiendo, tal vez esta energía. Un ciclo que tal vez estás proyectando en otras personas. O podría también estarte indicando de que tu alma es un alma que ha vivido por muchos siglos, por muchos años, si crees en la reencarnación. Si crees en la reencarnación, déjamelo saber ahí en los comentarios. Igualmente déjame tus likes para saber que estás disfrutando de estas lecturas. Podría entonces, como te indico, estarte hablando acerca de eso, de estar experimentando de javuz, de estar experimentando de que has pasado o has vivido ciertas situaciones o circunstancias anteriormente. ¿Cómo podría hacerte referencia a ciclos en este mismo periodo de vida que estás repitiendo, que son pruebas que te está poniendo Dios, el universo, para ver si has aprendido las lecciones? Vamos a ver qué te bloquea. La paciencia. ¡Wow! Te sale como bloqueo. Lo que indica de que es lo contrario de la paciencia. Tienes mucha impaciencia. Estás esperando que las cosas se den en un tiempo tal vez que no es divino, en un tiempo que no está marcado para ti. Así que hay esa energía aquí de trabajar entonces en los tiempos. Hay una meta, un objetivo, algo que tú has estado tratando de lograr, de planear, de obtener desde hace mucho tiempo. Y con esta carta aquí parece que aún no has logrado llegar allí. Y siento también esta energía de que, ah, pero esta persona sí le fue. Una energía de comparación, como que, ah, pero a él sí le salió, a ella sí le salió, porque a mí no me ha salido este proyecto, porque yo no he podido triunfar. Siento esa energía en la mente de algunos de ustedes. Y el consejo que puedo darte, la palabra que recibo para ti es paciencia. Viene tu triunfo. Viene tu éxito. Está por llegar. Estás pasando las últimas pruebas para que se manifieste ese éxito, para que se manifieste este triunfo en ti. Entonces, mantén la paciencia. No te enfoques en el resultado, porque te estás perdiendo todas las lecciones que hay en el trayecto, que hay en el camino. Y como te las estás perdiendo, cuando estás por llegar, te mandan para atrás de vuelta, porque te estás saltando ciertas lecciones. Ese es el mensaje para algunos de ustedes. El camino es difícil, el camino es duro, pero no te rindas. Y cuando estés por llegar, es como si estuvieses por llegar y es como si viniese una mano, una maquinita y te levanta y te vuelve a echar hacia atrás. Vamos, pasa por todo el camino. No te saltes nada, porque los atajos en esta ocasión siento de que lo que van a hacer es perjudicarte. Eso creo que es el mensaje también principal para algunos de ustedes. No busques atajos para llegar al éxito, a la cima, para obtener la felicidad. Vamos a ver cuáles son las predicciones para ti también durante este periodo. A ver qué mensaje importante hay aquí para ti. Recuerda que estos mensajes son generales, así es que pueden aplicar para ti de cualquier manera, ya sea trabajo, dinero o amor. Son mensajes para tu alma. Tienes la carta del 4 de oros. Déjame ver en detalle qué es esto. La carta del sota de espadas. Dos de bastos. Uy, la carta del 3 de oros. Mira. Con esta energía yo veo que para algunos de ustedes, cuando vi esto, lo primero que colocaron mis guías es un secreto que se está guardando. Y también sentí como si esto no eres tú, pueden ser personas con las que tú estás trabajando a tu alrededor que están hablando de ti, pero no están hablando mal de ti. Te están considerando para un nuevo proyecto, te están considerando para una nueva propuesta, pero aún no te lo han dicho. Entonces, por un lado, te veo con estas energías de un poco negativas en tu mente, un poco negativas con este bloqueo también de que no hay paciencia, particularmente si estás esperando en un trabajo que te den un ascenso o que tomen una decisión a tu favor. Y con esto podrían algunos de ustedes estar a punto de tomar una decisión antes de que esto se dé paciencia. Y mira, siento que podrías perderte de algo muy bueno por una actitud de, ah, bueno, pues cuánto más tengo que esperar, esto no ha funcionado, pues me retiro. Mira, si puedes aguantar, te lo digo con mucho cariño, con mucho amor, al final, como siempre les indico, cada uno de ustedes son libres de tomar la decisión que ustedes quieran. Yo solamente les presento esto como una guía. Y hay esa energía de que, si puedes aguantarte un poquito más, hazlo. Si ya tú sientes que ya estás al límite y no puedes, pues, ok, perfecto. Pero si podrías aguantar un poco más, mantente allí en la lucha, no te vayas a rendir porque yo veo que esto sale para ti. Si no te rindes, ¿ves? Si te rindes y tomas esa decisión y dices, pues clavo mi espada aquí y digo, no, no más, no es tuyo. Pero si sigues la lucha, sigues esperando un poquito más, un poquito más, lo logras. Porque yo veo aquí que hay conversaciones a tu espalda, conversaciones en las cuales tú no te estás dando cuenta. Conversaciones que estás manteniendo muy en secreto, tal vez, pues, en tu trabajo hay un alto nivel de competencia. Y con esta carta del 3 de espadas, honestamente, la energía que sentí y está en la misma línea de la paciencia es, ah, pues me voy a rendir y esto no es para mí, pues me voy, no funcionó, me voy. Tauro, si esperas un poquito más, lo logras. Mira, con la carta del 9 de copas. Esos sueños y esos deseos se hacen realidad. Incluso también si estás por rendirte en el amor, a esto puede igualmente aplicar hacia una situación del amor en que estás tratando de conquistar a alguien. Tienes temor, estás conversando con tus amistades, tal vez ese pueda ser un error tuyo de estar hablando con mucha gente acerca de lo que está sucediendo y estás escuchando consejos de aquí, consejos de Ana, consejos de María, consejos de José, consejos de Francisco, consejos de Pedro y todo el mundo te está volviendo loco, todo el mundo te está volviendo loca porque cada uno te da una opción distinta. Así que para algunos de ustedes podría aplicar también de esa manera, ¿no? Vamos a ver qué más viene para ti. Gracias por dejar tus likes y suscribirte, significa mucho para mí tu apoyo. Tienes la carta del emperador, muy bueno eso. Vamos a ver de qué se trata. Y el rey de oros, el dos de espadas y la carta de la torre. Hay una decisión que tomar. Y esto puede ser para algunos de ustedes escoger entre dos trabajos, dos empresas. Puede ser también dos personas. Pero aquí con esta energía de la torre y la energía de la carta de las dos de espadas también, yo veo esa energía de que tienes que... Es una decisión difícil, no va a ser una decisión fácil, tengo que decírtelo. Entre lo que tú estés escogiendo. Y veo también eso de escoger entre una persona un trabajo en el cual tú tienes muchos años, en el cual tienes mucho tiempo de estar, y que ha llegado ese momento como de dejar eso, dejar lo viejo por lo nuevo. Esa es la decisión. Y me llega a la mente esa frase de mejor malo conocido que bueno por conocer, para algunos de ustedes. Así que se van a estar enfrentando a una decisión. Puede ser esa decisión de me voy o no me voy. Puede que esto esté en conjunto para algunos de ustedes. Puede que estos sean dos mensajes completamente distintos para ti. Pero efectivamente aquí tienes al emperador y al rey de oros. El emperador es una persona que está en una posición de poder que lo tiene absolutamente todo. Puede que le falte el amor, pero su enfoque, su pensamiento no está en el amor. Su enfoque y su pensamiento está en conquistar más mundos. Y si esto es de amor, está en conquistar más personas, pero no porque realmente su corazón esté allí, sino simplemente porque es como un trofeo. Y no lo marco para nada en el amor. El rey de oros también es alguien que está enfocado más que todo en dinero, negocios, progreso. Por eso te lo marco que esto, mis guías me lo tiran más a una línea de trabajo. De escoger entre dos departamentos para cual trabajar. De escoger entre dos empresas. Puede ser una oportunidad también de enfrentarte a dos entrevistas de trabajo. Y hay muchas dudas y mucha inseguridad de no saber qué hacer. Y veo como una persona que podría estar congelada. ¿Y ahora qué paso doy? ¿Qué trabajo tomo? ¿Qué opción sigo? Particularmente con esta carta de la torre. Y con esto también veo un mensaje de que tienes que tomar una decisión porque podrías perder a los dos. Si estos son dos personas, dos empresas, dos jefes, podrías perderlas con esta carta de la torre. Déjame sacar una carta más para ver cuál sería el resultado. ¡Uh! La carta del siete de oros. Y sigue indicándote aquí todo paciencia, paciencia y calma. Paciencia, calma, las cosas van a salir bien. ¡Wow! Cuatro de bastos. Efectivamente el resultado va a ser positivo y a ti te van a dar la bienvenida en este nuevo lugar que vas a escoger. Pero efectivamente aquí se le rompe el corazón a uno de los dos. Una de las dos empresas, una de estas dos personas, si es en el amor. Aquí tienes que romperle el corazón a alguien. No veo como que aquí tú eres una opción. No te veo así a ti. Aquí veo más bien que tú eres quien tienes que tomar esta opción. Y para algunos de ustedes, sí efectivamente podría ser en el amor. Con este emperador y este rey de oros. Dos muy buenas opciones. Pueden ser hombres o mujeres. No importa tu género. Recuerda que siempre te he dicho eso. Dos muy buenas opciones. Y el mensaje principal aquí para ti es, espera. Tú vas a poder tener una revelación que te va a llevar a tomar la decisión correcta. Con quien vas a poder formar un nuevo hogar. Espera. Es como, me llega este mensaje de, espera que todo va a ser revelado. Todo va a salir a la luz y vas a poder ver los secretos, lo que estaba oculto, lo vas a poder ver. Pero no lo veo como nada negativo. Va a llegar la claridad a tu vida. Eso. Mira, tienes la carta también del 7 de bastos. Esto es un bloqueo. Oh, wow. 4 de copas y el 2 de copas. Mira, el mensaje que yo percibo aquí es que de una situación en el pasado que no funcionó, tú ahora vas a poder sacar o recibir frutos o beneficios de la misma. Y mira, este haz de bastos es el mismo haz de bastos que tienes acá arriba, utilizando para defenderte y para protegerte. Aquí veo una energía donde alguien va a estar dudando de tu conocimiento, dudando de tu experiencia. Y tú aquí vas a poder demostrarles a ellos que efectivamente tú tienes el talento necesario para esto. Mira, para algunos de ustedes me está llenando también un mensaje donde podrían estarte llamando o comunicándose contigo para decirte que tú has sido seleccionado, has sido ganador de algo. Incluso cuando esto llegó, me dijeron como, mis guías me dijeron que es como si te llamaran, que te ganaste una tómbola o te ganaste una rifa, un sorteo para hacerte algún tipo de operación, algún tipo de procedimiento. Ten cuidado con esas energías. Ese es un mensaje adicional que estoy recibiendo para algunos de ustedes y tengo que dártelo. Ten cuidado con esas energías de estar aceptando este tipo de invitaciones, operaciones, o puede ser que te llaman también para que asistas a una fiesta donde van a estar haciendo algún tipo de trabajos estéticos en la fiesta. Cuidado con esas energías para algunos de ustedes. Para otros es esa energía de una persona que podría haber estado en tu vida y que se da cuenta lo que perdió. Ese dicho de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y esa persona va a estar intentando reconquistar tu corazón nuevamente. Pero veo que algunos de ustedes con esta carta del 4 de copas esa energía no la van a estar aceptando muy bien. Uhhh, tienes la carta del 8 de copas. Efectivamente, con esta carta yo veo que esto que viene particularmente de una persona que en el pasado te pudo haber ignorado, pudo haber rechazado, que te pudo haber hecho sentir mal, tú agarras tus copas y tú dices pues me voy. Tú le vas a dar la espalda a esta situación o a esta persona. Es como si no me quisiste o aprovechaste la situación en el momento que yo estaba disponible para ti pues ahora yo no lo voy a estar. Porque veo que le vas a dar la espalda a esta persona o a esta situación que regresa del pasado. Muy bien. Vamos a ver cuál es el mensaje del espíritu animal para ti. Y recuerda, 29 de septiembre te espero en el directo que voy a tener aquí en mi canal J. Tarot va a ser un directo muy especial. Espero contar con tu apoyo. Mira, tienes el espíritu de el ratón. Te dice que le prestes atención a los pequeños detalles que van a ser claves e importantes para ti. El número divino que te da es el número 40. Si has llegado hasta esta parte del video pues déjame ahí en los comentarios es J40 o puede ser el 04 también. Mira, y para ti con este mensaje también con este espíritu animal del ratón veo como hay una clave un código para ti con esto aquí y es como que presta la atención a los pequeños detalles gestos, comentarios actitudes si la persona mira los ojos hace algún gesto con los labios hace esto así que demuestra vas a estar préstandole detalles a una persona a una situación en el trabajo o a una persona con la que estés conociendo alguien que regresa porque aquí hay como señales de advertencia que tú vas a captar inmediatamente y tú vas a decir ya sé cuáles son tus intenciones genial muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta lectura gracias por suscribirte dejar tus likes compartir el video y tus comentarios es un honor para mí el poder atenderte te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso